...morale y l'útil concordano en la tolerancia. Dice Bernoy, lo que es moralmente justo y lo que es útil políticamente... ...concordano en la tolerancia. El anarquismo es humanista, por eso no es operario latra. Por eso no idolatra a los obreros, no es obrero latra. Porque retiene que no haya ninguna clase que deba gobernar, sino que deba ser eliminada en vez de gobernar. El marxismo es revisionista, en el senso peggiore del término, porque no capisce la importancia de lo que se llama sovrastrutiva. Es revisionista en el peor sentido del término porque no entiende la importancia de lo que se llama sovrastrutura. Y, por lo tanto, da una importancia relativa a quien posee la cultura. Y aquel que posee la cultura gobernerá el país, incluso en un régimen comunista. Y es por esto que el marxismo será, y Bernoy lo dice esto con mucha antelación, la ideología de la tecnogurocracia. ¿Cuál que dominará el socialismo surrealista? Sí, aquel que dominará después el marxismo surrealista. ¿El socialismo surrealista? Sí, el socialismo surrealista. No, no, sí. Vale. Y el capitalismo surrealista. Y el capitalismo de Estado, sí. Dice Bernéry, si Stalin es Napoleón, Lenin es Rospierre. Entonces, el anarquismo no puede ser jacobino. Y es por tanto que el anarquismo puede ser jacobino. Dice Bernéry que el marxismo con esta idea de idolatrar el operismo ha fiancheggiado el industrialismo. Dijeramos que está tocando tangencialmente el industrialismo. Y nosotros nos damos cuenta ahora de cómo ha sido importante esto en la destrucción del planeta visto desde un punto de vista ecologista. En el dar una mano al mito de la crecimiento sin límites. Vernery svilupa un análisis etnologicamente analista. Sí, Vernery desarrolla un análisis etnológicamente analista. Porque el revisionismo marxista está todo incluido en el pensar que se pueda utilizar al Estado. Sin embargo, Marx no idolatrava el Estado. Pero pensaba de poderlo utilizarlo temporaneamente. Sí que pensaba que se puede utilizar de manera temporanea. Marx pensaba que el Estado era el Estado creado por las clases. Para mantener su poder de clase. El problema es que es el Estado el que ha creado las clases. Porque la primera clase explotada nace del nacionalismo y en tiempos muy remotos la ocupación de un pueblo sobre otro. Sí, la primera clase explotada es el pueblo que es explotado por otro. Es por esto que es automático la recreación automática continua de las clases por medio del Estado. Y entonces tenemos en la revolución siempre un mecanismo de tres clases. Una clase explotada. Una clase explotada. Una clase que explota. Una clase que explota. Y una que sale por el poder y por la que explota utilizando la clase explotada. Y una que asciende y toma el poder utilizando la clase explotada. Y esto es el marxismo. Y esto es el fascismo. Y esto es el totalitarismo. Esto es el marxismo y también es el fascismo y también es el totalitarismo. Y también los regímenes liberales. El anarquismo es el único movimiento político contra el Estado. Y por tanto el único movimiento que puede destruir los regímenes de clases. El anarquismo se pone a metá strada fra liberalismo y socialismo. Está a mitad de camino entre liberalismo y socialismo. La utopía liberale la conocemos todos. Es la de pensar que se pueda realizar un mundo libero sin que sea un mundo de iguales. La utopía liberale la conocemos todos. Es aquella que sostiene que podemos llegar a un mundo libre sin necesidad de que todos seamos iguales. Pero la utopía de los totalitarios es también negativa porque piensa que se pueda llegar a un mundo de iguales sin libertad. Sin libertad hay por fuerza y explotación. Y el anarquismo trabaja por la libertad y la igualdad al mismo tiempo. Y por un desarrollo económico y al mismo tiempo cultural. Verneri está con un programa económico abierto, no cerrado. Verneri no es un proyectista. Verneri quiere un proyecto abierto. También en economía. También en economía. Por lo que piensa en una situación económica con el régimen misto, colectivo, colectivista y comunista. Sin abolir la pequeña propiedad. Y al mismo tiempo piensa en el deber de trabajar. Pero a un trabajo que sea atractivo. ¿Y capiste la diferencia que hay entre la autoregulación y el autoritarismo? Sí, estoy un poco... La autoregulación es el valor de la autoridad. Vale. Pues entiende la diferencia entre el valor de la autoridad y... La autoregulación. Vale. El anarquismo debe ser autoregulación, no autoridad. Autoregulación. 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 ¿Qué quiere decir? Una cosa es el valor de la autoridad y otra cosa es la autoridad. Cuando tú impones la autoridad o cuando la gente te reconoce la autoridad... Sí, eso es la autoregulación. Porque es una autoridad moral. Eso. Sí. Y el anarquismo debe saber que no existe una libertad absoluta. El anarquismo debe saber que no existe una libertad absoluta. No vale la pena que viva. No vale la pena que viva. No vale la pena que viva. Y dice, pero, atención, anche al anarquismo, hubis ochetas i vius. Hubis ochetas et vius. Esto en latín ya... No hay sociedad, ahí hay derechos. Sí. Gracias. 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 Hay una cuestión que has explicado anteriormente, la dejamos para el final, si no saben más. La has explicado, pero yo creo que en un contexto como este es interesante volverla a explicar. Esa especie de triunvirato que marca Berneri, es decir, el marcosindicalismo, la organización específica, el movimiento sastafranista, comunal en la mayoría de los casos. Es profundamente comunal en la mayoría de los casos. Esa es la parte de los casos. Esa es la parte de los casos, ¿no? Sí. Y la parte de los casos. Y la parte de los casos. La especifica. La organización. Yo creo que... Opino que nosotros tenemos una versión de la organización específica histórica, que es la versión de la FAE. Entonces, a mí me gustaría, digo, lo dejamos al final, que tú marcaras de alguna manera la diferencia entre lo que aquí fue la FAE y lo que Berneri está marcando como organización específica. ¿Qué sentido tiene o podría tener esta visión que envías de que para ser un artista tienes que tirar todo menos? No tiene sentido esta visión, no es anarquista. No tiene sentido la visión, no es anarquista. Para Berneri no hay sanarquismo, no es anarquista. Es una visión negacionista de la vida. Berneri Berneri ¿Veis una sola jerarquía posible? En esto yo hago también las críticas que Berneri ha dicho también de las cosas sbagliadas, no es que ha dicho solo cosas Berneri ha cometido errores él no tiene una visión crítica de Berneri, él no dice que siempre que Berneri tenía razón Berneri tenía razón y sobre esto de las cuestiones ¿Tiene una idea de la importancia de los técnicos? Sí, tiene una idea sobre la importancia de los técnicos y una cosa del resto muy actual, ¿no? Sí, una cosa por otra parte muy actual ¿La suya visión es legada a la importancia que le da a la cultura? Sí, su visión está un poco ligada a la importancia que le da a la cultura ¿No vede una jerarquización digamos su la base de la capacidad de las competencias? Sí, no una jerarquización sobre la capacidad de la gente sobre sus competencias Gracias 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 Gracias